El Ayuntamiento de Humanes, la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y la Junta de Comunidades han sellado un acuerdo para que la localidad reciba directamente el agua del sorbe desde la planta potabilizadora de Moernando. La alcaldesa de Humanes, Elena Cañeque, el delegado de la Junta de Eusebio Robles y el presidente de la MAS, José García Salinas, anunciaron el acuerdo de colaboración mediante el cual el núcleo urbano del municipio campiñero recibirá en breve el suministro de agua directamente desde la potabilizadora de Moernando y no a través de las infraestructuras de la Mancomunidad de la Muela. La Mancomunidad de Aguas del Sorbe estará aquí hoy en Humanes anunciando lo que para nosotros es un hito histórico porque tras 14 años desde que Humanes es miembro del pleno derecho de la MAS y llevábamos solicitando la conexión directa de nuestro depósito con la potabilizadora de Moernando, lo que nos va a permitir, además de mejorar la cantidad y la calidad del agua que tenemos en nuestro municipio, un ahorro muy importante económicamente. Buenos días, desde el gobierno presidido por Emiliano García Page estamos muy satisfechos del trabajo que se ha venido desarrollando con la MAS y en este punto concreto tengo que poner en valor el trabajo realizado tanto por Elena Cañeque, por la alcaldesa, como por José García Salinas, el presidente de la MAS, por ese trabajo de interlocución, por ese trabajo de centrarnos en lo que era un problema y darle una solución. Muchos años esperando y hoy se convierte en una realidad. En primer lugar quiero agradecer la presencia hoy en este acto histórico para el municipio de Humanes, a Eusebio Robles como delegado de la Junta y a Elena Cañeque como alcaldesa de Humanes. Digo que es histórico porque por fin un municipio mancomunado como es Humanes, un municipio importante dentro de la mancomunidad, hemos conseguido una extraordinaria colaboración entre todas las administraciones públicas. En este caso la Junta de Comunidades de Castilla y a la Mancha que siempre ha estado abierta al diálogo en la persona del delegado de la Junta y la alcaldesa que ha sido tenaz, insistente y que ha defendido con solvencia los intereses de los vecinos y de las vecinas de Humanes. Por tanto hoy podemos anunciar desde la mancomunidad que tenemos cerrado ya el acuerdo, que tenemos cuantificadas las obras y que en los próximos días van a iniciarse estos trabajos en colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla y la Mancha que ha hecho algo muy importante. Nos ha cedido algunos de los materiales muy importantes y de elevado coste para que puedan ser beneficiados los vecinos y las vecinas de Humanes y han prestado toda la colaboración técnica junto con los técnicos de la propia mancomunidad para que esto sea posible. Por tanto no se trata de un anuncio, se trata ya de una realidad que llevamos trabajando junto con la alcaldesa y la Junta de Comunidades de Castilla y la Mancha algunos años y esto es fruto ya de un trabajo arduo de muchas administraciones y es un claro ejemplo de que cuando las administraciones van de la mano, que colaboran, las cosas pueden salir bien.